Adiós amor de Cristian Nodal y en exclusiva para ustedes. Con nosotros por primera vez, Rocío Reina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, estoy súper feliz de interpretar este personaje y todo el proceso que hemos vivido, ya se los contarás, pero entusiasmadísima, sé que les va a encantar. Oye, sí, y además este personaje es muy completo, ¿no? Porque me suena a lo ver, Rocío canta, Rocío tiene sencillos, ahorita que se están estrenando, tienes una voz lindísima y además creo que se presta perfecto con este personaje. ¿Cómo lo has abordado? Cuéntanos acerca de ella. Bueno, en el momento que me dijeron que iba a interpretar a Chenta, dije, wow, gracias por este personaje, porque he vivido muchísimas cosas también en el proceso, como Rocío Reina, para cumplir mi sueño. Tardé dos años en lanzar mi primer sencillo, que ya está disponible en todos lados, pero quiero contárselos a todos ustedes la manera en la que como artistas nos tenemos que replantear muchísimas cosas y situaciones que vivimos. No es fácil, pero Chenta y Rocío tienen la fuerza para salir adelante, así que lo verán. Ya sé, me queda claro que haces un mix entre Rocío y entre Chenta muy interesante, porque como dices, todos los artistas pasamos por muchos lados, por muchos caminos, por muchos procesos. Hay unos que no nos gustan tanto y hay veces que vamos a tener que decir que no, que no vas con eso, que no vas hacia allá, pero no quiere decir que sea el único camino para llegar a los sueños. No, sí existen muchas trabas y quizá muchas cosas que bloquean o que te planteas como persona de si lo voy a hacer o si es esto el camino, si es lo que tengo que hacer para lograrlo y realmente les quiero decir que luchen por sus sueños y que sí hay otros caminos y que sí se puede de manera bonita. Así es. Pero luchando, eso sí. Todos los días, es un trabajo de todos los días, ¿verdad, Rocío? Todos los días. ¿Qué sueño todavía no cumples? Rocío 80. Rocío. Rocío, ya presentarme. Ok. Ya tener mis conciertos. Presentaciones en vivo, conciertos. ¿Dónde te ves presentándote? En el Auditorio Nacional. ¡Arre! ¡Vamos! Y en todos lados. Donde sea. Claro. Pero como dicen, hay que pensarlo y hay que soñar en grande para que se cumpla. Claro que sí, hay que decretarlo. Exacto. El poder de la atracción, ¿no? La ley de la atracción. Y ahora hablando de la canción, gran canción de Cristian Nodal, que todos hemos cantado, que además es un género que tú ubicas muy bien. Quiero que cantes conmigo el corito, Chío. Va. Ahí te va. Vamos. Tres, dos. Adiós, amor, yo fui de ti, y esta vez para siempre. Mire sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti. Ay, cari, el amor de tu vida. ¡Qué bonito! Eso. Me encanta tu voz, tienes un color de voz divino. Muchas gracias. Y justo esta canción tiene mucha fuerza, ¿no? Creo que habla de este amor al que le tenemos que decir adiós, aunque no querramos, ¿no? Aunque nos cueste porque duele decir adiós. ¿Has estado en un lugar así? ¿Has dedicado esta canción? ¿Te la han dedicado? Cuéntanos, Chío. Sí, yo creo que de los dos lados. Me la han dedicado y la he dedicado. El amor es un proceso difícil porque es muy complicado sincronizar dos mundos distintos, dos mentes que no pueden compaginar. Entonces, hay veces que el ego o el orgullo llega a ganar. Y tienes que decir adiós, amor, sin quererlo. Pero creo que hay que amar, hay que saber amar muy bien para no tener que decir adiós. Porque si es amor del bueno, jamás dirás adiós, amor. Y me queda claro que para tu personaje en este capítulo, ella creía que tenía un amor del bueno. Pero de repente, todo eso cambia. Y de verdad es que me suena a lobes. No se puede perder el final de este capítulo porque yo todavía no lo puedo creer. Yo tampoco. Cuando Rocío lo lee, yo como actriz lo leo, digo, ¡guau! ¡Qué cosas, qué problemas! ¡Guau! Chenta, tienes que tener demasiada fuerza. Y los pies muy bien puestos sobre la tierra. Claro. Con todo lo que te pasa. Todos los problemas. Yo me quedé pobrecita. O sea, ya llega un punto en que ya no le hagan nada a Chenta. Oye, Rocío, yo por último, ¿qué te deja interpretar a Chenta? Porque sé que te llevas algo de este capítulo. O sea, esta historia, ¿cuál es el mensaje que te deja en ti como persona, como mujer, como artista, como cantante? Bueno, como ya lo dije al principio, estoy muy feliz de poder interpretarlo porque son cosas que ya he vivido. Y poder decir después, cuando yo esté en el auditorio cantando, yo interpreté un personaje que soy yo en muchos sentidos. Me llevo... ¡guau! O sea, este personaje lo amo con todo mi ser y todos los que tengan sueños de cantar, de actuar, de lo que sea, luchen por ellos. Y yo después voy a poder decir, yo hice el capítulo de Esta Historia Me Suena. ¡Adiós, amor! Eso es todo, Rocío. Muchísimas gracias. Un placer conocerte. Un placer tenerte en esta tercera temporada dándole vida a Chenta, un personaje sin duda que nos va a dejar huella. Y sobre todo, nos va a hacer replantearnos nuestros sueños, que sí se pueden cumplir, siempre y cuando tú decidas el camino correcto. Claro. Y sepas decir que no. Busquen el camino correcto. Con los pies puestos. Y que no les digan que no pueden. Con los pies las botas ahorita de Chenta. Ahorita la bota. Las dos traemos unas botas padrísimas. Suena lovers. Así que las botas bien puestas y luchen por todo, siempre con todo el amor por ese sueño. Así es. Y la cabeza siempre en alto. Así es. Con que tengamos sombrero. Eso es todo. Gracias, Rocío. Eso es todo, así quedó. La música se vive aquí en Esta Historia Me Suena. La música se vive aquí en Esta Historia Me Suena.